Muy buenas compañeros, bueno, fijaros la impedancia de bucle, 56,2, ¿vale? Esta tierra es perfectamente válida y luego vamos a ver por qué. Pero bueno, aún así, aquí está la puesta a tierra y vamos a vaciar aquí. Voy a hacer una medida con el telurómetro y luego vamos a picar aquí una zanjita y vamos a colocar una pica adicional aquí, ¿vale? De 1,50 m. Vamos a ver cuánto nos baja la medida del telurómetro y vamos a ver cuánto nos baja la impedancia de bucle. Venga, voy a liarme con ello. Bueno, fijaros, tengo el cocodrilo conectado. Voy a mostrar también por qué hay que soltar el conductor de protección, ¿vale? Lo he llevado a 18 m y el método del 62, ¿vale? Tengo aquí el equipo y la pica amarilla la he puesto a 11 m. Primeramente, vemos si tenemos tensión, ¿vale? Tenemos 1,8 voltios, podemos realizar la prueba y fijaros la resistencia. Ya la he mirado antes. 380 ohmios, ¿vale? ¿Por qué no se ha dado ese valor? Porque tenemos el conductor de protección enganchado, ¿vale? Y me está midiendo, pues, de todo. Voy a soltarlo y medimos cómo hay que medir y cómo hay que hacer la prueba del telurómetro, ¿vale? Solo quería mostrarlo. Bueno, ya tengo suelto el conductor de protección y, nada, vamos a realizar la prueba. Venimos para acá y en el equipo volvemos a medir tensión. ¿Vale? Como veis ahí ya me ha caído a 0 voltios. Y ahora medimos resistencia. Vale, en 20 ohmios se me va de escala, 200 ohmios. Bueno, fijaros, 48,6 ohmios, ¿vale? Fijaros cómo ha bajado. En este caso, la impedancia de bucle se aproxima bastante a este valor. Así que, nada, vamos a poner la pica y a ver lo que baja. Bueno, he vuelto a conectarlo para no dejar la vivienda sin tierra hasta que pique la zanja y coloque la pica en ese sitio. Bueno, ahí es donde voy a meter la pica, ¿vale? Aquí no está expuesto a heladas ni nada. De hecho, está bajo techo, como podéis ver. Está cubierto. Y ahí es donde tengo eso. Voy a proceder a clavar la pica. Bueno, como podéis ver, ¿vale? Estoy haciendo el taladro. Lo primero que hacemos es un buen taladro para poder quitarnos un buen currazo. Y luego con esta pieza, lo que hacemos es que el último envite, se lo damos con el martillo. Con el martillo eléctrico. Venga, voy a liarme. Bien, voy a irme. Vamos a irme. Bien. 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 ¡Suscríbete! Bueno, fijaros, ¿vale? Le he echado un poquitín de agua para que ablande, pero fijaros, ¿vale? Perfectamente metida hasta el fondo, metro y medio Así que nada, voy a terminar la zanja, que ya la estoy haciendo Y engancho el cable Bueno, pues ya tengo enganchado el cable de cobre, 35 milímetros Y lo he llevado por la zanja ¿Vale? Lo tengo ahí conectado He colocado el cocodrilo y he soltado el cable de tierra que va a la vivienda Venga, vamos a ver qué medida nos da ahora, qué se está haciendo de noche Y primeramente vamos a medir tensión Vale, 0 voltios Voy a bajar la 20 ohmios Perdonad 0 voltios Voy a bajarla a 20 ohmios Y no crees que ha bajado mucho Fijaros, 23,8 ohmios Vale, ha bajado de 40 y pico, 50 A 23, ha bajado la mitad ¿Vale? Voy a echar tierra Vale, voy a echar tierra aquí Voy a conectar la tierra Voy a echar tierra a la zanja Y... Y nada Voy a medir otra vez la impedancia de bucle en el enchufe Bueno compañeros Pues ya tengo enganchado el cable de tierra ¿Vale? Antes de tapar toda la zanja y todo Voy a hacer la media impedancia de bucle Y voy a terminar ya con el vídeo Se está haciendo de noche y quiero recoger Y... Y nada Vamos a ver lo que ha bajado Recordar que esta medida La estoy haciendo sin salto diferencial Con baja intensidad Con lo cual no es la más precisa De las dos Pero no quiero que salte el diferencial Y la realmente buena es la del telurómetro ¿Vale? El telurómetro me ha marcado 23 ohmios Creo recordar Que está fenomenal ¿Vale? La tensión de contacto Baja considerablemente Y fijaros Impedancia Ahí lo tengo enchufado Impedancia de bucle 31,5 Nada Espero que os haya gustado ¿Vale? Cualquier cosa Todo es mejorable ¿Vale? Espero que Que os haya gustado el vídeo Y nada Espero vuestros comentarios ¿Vale? Un saludo a todos Y nos vemos en otra Un saludo de TMS Servicios Tampoco de TMS Servicios Tampoco de TMS Servicios